Hola gente de YouTube, les habla MonsterKillua informándoles que hoy ha salido una nueva versión de Citra MMJ, emulador no oficial de Nintendo 3DS para Android. Esta versión no cuenta con mejora de velocidad, así que los FPS van a ser similar a las últimas versiones. ¿Qué es lo nuevo que trae esta versión? Tiene dos nuevas opciones. La primera es Separate Shader. Separate Shader, como su nombre lo dice, lo que hace es separar todos los shaders, es decir, Vertex, Pixeles y Geometría, haciéndolos independientes dando menor tiempo de compilación, en lugar de compilar todos juntos. Esto tiene cierto beneficio porque tardará menos en cargar ciertas partes del juego, es decir, menos lag. Un juego que se beneficia es Fire Emblem Awakening. En el momento que Robin hace su ataque, empieza la carga de shaders, teniéndolos separados hay cierto lag pero es de 0,13 segundos, mientras que teniéndolos juntos es de 1,25, es decir, casi 10 veces más. Con todo ese tiempo ahorrado hemos podido iniciar otro combate con Separate Shader y otros como Zelda Majora's Mask. La desventaja es que obtendrás menos lag a cambio de velocidad. Aquí vemos una comparativa entre Separate Shader encendido y Separate Shader apagado. Teniéndolo apagado puedes jugar en una alta resolución a full velocidad, pero activado tendrás que tener la resolución nativa para lograr alcanzar al menos el 100% de los FPS. Ahora, la segunda opción que traes del micrófono, pudiendo usar el de tu celular en tiempo real o teniendo un sonido activado por el efecto. Ciertos juegos como Mario & Luigi se benefician de esto. Recuerden que esta es la versión no oficial, así que es probable que en estos meses salga la versión oficial. Y bueno, esto fue todo. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios. Suscríbanse para ver más videos y noticias relacionadas a emuladores de Nintendo. Disfruten de sus videojuegos. Hasta la próxima.